Yo soy de covenant, yo soy un guerrero que quiere para estar con lo que quiero pero yo soy de covenant. Porque yo soy un género que quiere encantar Vete lejos, vete lejos Esa guerra no sirve ni a ti ni ayer Así que yo lo sé ¿A qué me voy a agradecer? Que Cuba no hay libertad Que va a arreglar mi pechete Pero yo sé que no va a aceptar Si se pueden venir, panda pero no va a aceptar No va a aceptar Que se pueden venir, panda pero no va a aceptar Pero yo sé que no va a aceptar Si se pueden venir, panda pero no va a aceptar No va a aceptar Se les pue las manos sin pársaros de la raya Y siga tirando Que yo sí me lo voy a hacer Que se pueden venir, panda pero no va a aceptar No va a aceptar Yo soy Cuba libre, soy tiempo ambiente terrible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!